Por supuesto que hay acuerdos, ha sido un poco largo, llevamos varios días platicando, pero vamos muy bien, llegamos a un acuerdo el día de hoy que se consolidó de una manera muy importante, se va a realizar el tajo a cielo abierto. Las familias de los 10 mineros atrapados en la mina de El Pinabete en Sabinas, Coahuila, se han resignado a aceptar la propuesta del gobierno federal de hacer un tajo a cielo abierto, obra que duraría hasta 11 meses, pero aseguran que el rescate de los cuerpos se tiene que dar. Hilda Alvarado, esposa del minero Mario Alberto Cabriales Uresti, atrapado junto con 9 de sus compañeros desde el pasado 3 de agosto, reclamó que esperaron semanas para que se diera el rescate, pero a unos días de que se cumpla un mes del siniestro, las autoridades no les dejaron de otra que aceptar el tajo. Nos dijeron que tardarían hasta dos años en sacar el agua. No aceptaron la ayuda de nadie, nos duele tanto, es muy difícil, dijo la señora Alvarado. En medio de la tragedia y la aceptación de la estrategia del gobierno federal de construir un tajo, ha surgido una disputa entre familiares de los mineros como padres, madres, hermanas o hermanos y las esposas. Los primeros han expresado su descontento con las mujeres a las que ya llaman viudas, pues afirman que algunas quieren aceptar una propuesta de parar el rescate a cambio de la cesión del terreno donde se ubica la mina. Pese a que circularon declaraciones de algunos familiares al respecto, hasta ayer la versión oficial era que la obra va. En declaraciones hechas este lunes 29 de agosto en Sabinas, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velásquez, confirmó que se realizará el tajo y al concluir se hará un memorial y se dará una indemnización. Acabo de tener incluso una llamada telefónica con el licenciado Barlet, así es que estaremos en un par de días tal vez de que inicie este gran proyecto, es una obra de ingeniería magna muy importante. Además de todo esto, concluyendo el tajo se hará el memorial, como ellas mismas lo solicitaron, tienen algunos detalles específicos, vamos a cumplir con ellos sin problemas y la indemnización, por supuesto, todo vamos a dar cumplimiento. Ese es para llegar a las galerías. Al respecto, la señora Hilda Alvarado comentó que no les dejaron otra opción que aceptar el proyecto del tajo, pero al menos ella insistirá en el rescate. Sobre la indemnización, la señora Hilda dijo que no aceptarla no hará que vuelva su esposo. Hasta el cierre de esta edición no se había informado cuánto dinero incluye la indemnización. El próximo sábado se espera una conmemoración porque se cumple un mes del siniestro.